Saludos. Dentro de la asignatura de logística y cadena de suministros en la unidad planeación de la demanda y la capacidad en la cadena de suministros, en esta sesión revisaremos el tema de suavizamiento exponencial doble. Hola, soy el doctor Rafael Hernández Macías, profesor investigador de la Escuela Superior de Ciudad Sabún. Bienvenidos. Como introducción a este tema, es importante mencionar que las condiciones presentes en los pronósticos generalmente tienen una consecuencia, ya sea en los niveles de producción o en las ventas que se podrían realizar en un futuro cercano. Sin duda, en los pronósticos siempre existe un grado de incertidumbre asociado con estos. ¿Qué revisaremos en esta sesión? Conoceremos la definición de suavizamiento exponencial doble como técnica para pronosticar. Presentaremos la fórmula de suavizamiento exponencial doble basado en esta ocasión en el método de Brown. Después se revisará un ejemplo de aplicación y finalmente veremos una breve conclusión y la referencia sobre el tema. El método de suavizamiento exponencial doble consiste en realizar dos suavizaciones exponenciales sobre la cual al final se obtiene un pronóstico. Básicamente el cálculo consiste en aplicar una expresión a los valores de una serie de tiempo y posteriormente se realiza un segundo cálculo para la serie atenuada obtenida en un paso previo. Como se presenta, la fórmula de suavizamiento exponencial doble muestra las siguientes características. Las variables que ilustran la fórmula se identifican con S', S', que estos son los dos primeros estimadores que se utilizan para el cálculo. Incluye el valor de M, que es el número de periodos futuros a pronosticar, la constante de suavizamiento, T, que indica los periodos, XT, que es el valor real de la demanda en el periodo T, y S, T más M, que es el pronóstico de la demanda en el periodo T más M. Recordemos también que en sesiones pasadas hemos definido los valores de AT y BT como factores de ajuste para pronosticar. Veamos la fórmula. La primera ecuación nos calcula el primer estimador de T, la S'. La segunda ecuación nos calcula el segundo estimador de T. Posteriormente, con esos dos primeros valores, es posible calcular AT, que sería un factor de ajuste para el pronóstico. Como ecuación 4, encontramos el valor de BT, que nos permite calcular otro factor de ajuste para el pronóstico. Finalmente, S, T más M, nos indicará el valor del pronóstico. Es importante mencionar que para realizar el cálculo, se debe de seguir esta forma ordenada de ecuaciones. Veamos un ejemplo. En la tabla siguiente, se muestran las ventas de los últimos seis meses de un producto de papelería. Con base en esta información, nos piden calcular el pronóstico para el siguiente periodo, utilizando su avisamiento exponencial doble. Como primer paso para la solución de este problema, se debe de considerar lo siguiente. Que S' en 1 es igual a S' de 1 y es igual a X1. Además, de calcular el valor de B1 con base a los parámetros anteriores. Para el periodo T igual a 2, el cálculo se realiza primero con la ecuación 1 para el primer estimador. Así como lo vemos en la pantalla, S' de T. Posteriormente, se aplica la ecuación 2 para el segundo estimador. Recordemos que es una serie de ecuaciones que se deben de seguir. En este caso, hemos calculado S' de T. Y ahora calculamos S' de T para el periodo, en este caso, T igual a 2. Posteriormente, se aplica la ecuación 2 para el segundo estimador. Finalmente, se calcula A2 y B2 con base en las ecuaciones 3 y 4. Con la ecuación 5, el pronóstico para este periodo es igual a 1200. Que este sería el primer pronóstico para T igual a 2. Los resultados para todos los periodos y el pronóstico para el siguiente se presentan en la tabla. Para este caso, M es igual a 1, debido a que se requiere el pronóstico para el siguiente periodo. Como podemos observar, este procedimiento se repite a partir del periodo 2, 3, 4, 5 y 6. Con el propósito de llegar al encontrar el valor del pronóstico, en este caso, en el periodo T igual a 7. Como conclusión, podemos mencionar que la técnica de suavizamiento exponencial doble se usa para pronosticar series de tiempo que tienen tendencias lineales. Para su planteamiento y solución, se utilizan conceptos básicos, que son similares a los de promedio móvil doble. Muchas gracias por su atención. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.